Y bueno, en información por la carrera a la gubernatura, si hoy fueran las elecciones para gobernador de Oaxaca, un 55.7% de los electores oaxaqueños votarían por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, de acuerdo con la última encuesta que se dio a conocer este viernes. A 10 días del inicio del periodo de registro de candidatos y candidatas a la gubernatura de Oaxaca, la empresa Erzalcop difundió una última encuesta que señala una preferencia del 55.7% a favor de Salomón Jara, candidato de la Alianza de Morena, el PT, el Partido Verde y el Partido Unidad Popular. A la pregunta, si hoy fuera la elección para gobernador de Oaxaca, ¿por cuál candidato o candidata y partido votaría? El 20.6% dice que por Alejandro Avilés del PRI. Un 8.4% por Natividad Díaz Jiménez del PAN, el PRD y el Partido Nueva Alianza. En tanto que un 4.1% votaría por Alejandra García Morlán del Movimiento Ciudadano y 1.1% por otros partidos. La tasa de rechazo a participar en esta encuesta fue de 22.9%, lo reportó la misma encuestadora, la cual dio a conocer que también un 10.1% no contestó la encuesta. Por otra parte, en la víspera, la última encuesta de Masive Caller indicó que si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador de Oaxaca, el 41.4% votaría por Salomón Jara de Morena, un 29.8% por Alejandro Avilés del PRI. Asimismo, un 5.1% votaría por Natividad Díaz del PAN, 4.9% por Alejandra García Morlán del Movimiento Ciudadano. En la última encuesta, la diferencia entre los candidatos de Morena y el PRI todavía es de 11.6%. La semana pasada, una encuesta del Heraldo de México indicó que el PRI continúa 24.9 puntos abajo de Morena en las preferencias del electorado.